Vamos a ver. Un cuerpo en un plano horizontal, del que digamos que una fuerza que forma un ángulo de un... que forma alfa grados con la horizontal. ¿Qué más fuerzas actúan sobre ese cuerpo? Pues actúa la normal, que es perpendicular al plano, el peso, que va hacia el centro de la Tierra, y la fuerza de rozamiento, que es contra el movimiento. Aquí hay que descomponer la fuerza en dos. Fx, que va hacia la derecha, y Fi, que va hacia arriba. Entonces, ¿cómo descompongo la fuerza? Si yo hago un triángulo rectángulo, donde esto es F, esto sería Fi, y esto sería Fx. Y este sería el ángulo alfa. Entonces, yo puedo escribir que el seno del ángulo es el cateto opuesto partido de la hipotenusa. Y el coseno de alfa es el cateto contiguo, que es Fx partido de la hipotenusa, que es F. Así que Fi es F por el seno del ángulo y Fdx es F por el coseno del ángulo. ¿Vale? Entonces, como siempre, lo parto en eje X y eje Y y escribo Fy. En el eje Y está N, pero no está sola. Ahora, Fi también tira para arriba, porque una parte de la fuerza que tira para arriba. Menos el peso, tiene que ser cero, porque en el eje Y no se mueve. Ni para arriba ni para abajo. Y en el eje X tengo que la componente X menos la fuerza de rozamiento tiene que ser igual a la masa por la aceleración. Entonces aquí, en este caso, la normal va a ser menor y la fuerza de rozamiento también menor. La normal va a ser el peso menos la componente Y de la fuerza. La normal es menor porque si lo tiras un poquito para arriba roza menos. M por G menos F por seno del ángulo. Y ahora aquí, F de X que es F por el coseno del ángulo menos la fuerza de rozamiento que es mu por N mu por M por G menos F por el seno del ángulo es igual a la masa por la aceleración. Y me queda que la fuerza por el coseno del ángulo menos mu por M por G menos por menos más mu por F por el seno del ángulo tiene que ser igual a la masa por la aceleración. Y ya me pueden dar los datos y yo lo único que tengo que hacer es sustituir. Una fuerza de 80 N sobre una masa de 10 kg y un coeficiente de rozamiento de 0,2 ¿Qué aceleración tiene? Pues sería un ángulo de 30 grados sería 80 por coseno de 30 menos mu que es 0,2 por la masa que es 10 por 9,8 más mu que es 0,2 por F que es 80 por el seno de 30 es igual a la masa que es 10 por la aceleración. 80 por coseno de 30 menos 0,2 por 10 por 9,8 más 0,2 por 80 por seno de 30 toda 57,68 y la aceleración sería eso partido de que es 5,768 metros partidos en 1 al cuadrado y ya está.